Ya tenemos a la entrevistada en línea, le vamos a dar las muy buenas tardes a Corina Alexander que está del otro lado, allí del teléfono. Corina, bienvenida, informadísimas aquí al canal de Radio del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola Corina. Buen día, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, vamos a contarles a la audiencia que estamos dialogando con Corina Alexander, ella es referente del espacio cultural Arte Parte. Y Corina, bueno, a ver, una circunstancia muy especial para todos aquellos que tienen estos espacios y que hoy a través de lo que ha sido el aislamiento, bueno, han visto por supuesto en algunos casos cambiado y en otros cerrado totalmente su rutina. Contanos en particular cómo es el momento que están atravesando. Bueno, venimos ya de un año pasado muy complicado donde realmente en todos estos espacios las tarifas de luz, de gas, los alquileres se nos hacían como imposibles poder afrontarlos. Arrancamos este año con expectativas porque, bueno, en el caso nuestro habíamos comenzado el año con 19 talleres de arte de distintas disciplinas y bueno, y tenemos esta situación de la pandemia donde tuvimos que cerrar abruptamente, como todos, no es que estamos exentos de lo que le pasa a todo el mundo. Pero a partir de esto, por lo menos lo que nos ha sucedido a nosotros es que todos los profesores de los distintos talleres, que además son artistas de la ciudad de Tandil, quedaron en una situación de vulnerabilidad total, porque directamente al no poder dar clases que es de donde se sustentan muchas de estas familias que están relacionadas con lo artístico quedaron con la imposibilidad de no tener ingresos para sus casas. Si son mamás, son papás, tienen casas que alquilar... Corina, ¿de quién depende el sueldo de todos estos profesores o artistas que estaban brindando estos talleres? Mirá, nosotros tenemos un espacio cultural de autogestión, por lo tanto cada profe cobra su taller y ese es el sueldo que acumula a partir del taller que da y de los alumnos que tiene y así. Claro. En otros lugares también. Imagínate que al paralizarse todo quedó una situación de mucha vulnerabilidad y entonces empezamos a pensar que necesitamos sostener otro tipo de políticas en lo cultural un poco más, digamos, estructurales. Seguro. Corina, contanos cuántos son los profesores que hay en talleres y cuál es la propuesta pedagógica precisamente que abarcan. Bueno, nosotros tenemos 19 talleres, o habíamos comenzado con 19 talleres y te quiero decir que hoy estamos pensando en cambiar los ejes de trabajo dentro del espacio cultural. Ahora te cuento. A ver. 19 talleres que van desde dibujo, baile para niños, baile para adultos, flamenco, violín, bandoneón, canto, teatro, bueno, y no sé, y otros más. Bien, bien completa la propuesta. Bien completa. Bien completa. Y ese era un eje muy importante de nuestro espacio cultural, además de, bueno, de charlas que podemos dar. Estuvimos trabajando mucho en el tema también de una energía limpia. Nosotros tenemos en nuestro espacio cultural, parte del espacio cultural, lo iluminamos con paneles solares y es un trabajo que venimos realizando desde el año pasado con charlas y encuentros también. Pero bueno, hoy lo que estamos pensando es en terminar una, que también iba a ser una de las propuestas de este año, terminar una sala de ensayo que, digamos, hacer como ejes más productivos. Claro, y ¿dónde está ubicado para que, bueno, toda la gente que por ahí no conoce el espacio, ¿dónde está ubicado este espacio que ustedes habían comenzado con tanto éxito? Nosotros estuvimos hasta el año pasado en la calle 14 de Julio, entre Pinto y Delgrano. Sí. Lamentablemente no pudimos renovar el contrato de alquiler ahí porque, digamos, teníamos un valor y se nos subía casi al doble y no lo podíamos afrontar. Y por lo tanto, encontramos un espacio que esperemos poder quedarnos muchos años en la calle Belgrano al 300. Belgrano entre Chacabuco y 14 de Julio. Ah, bien. A la vuelta, digamos. Así que estamos ahí en la calle Belgrano, a media cuadra de lo que es el banco hipotecario, el viejo banco hipotecario, y ahí desarrollamos nuestras actividades. Bien. Corina, nos decías aquí durante la entrevista que precisamente todas las cuestiones que atañen a el aislamiento han hecho que piensen en redireccionar los ejes. Específicamente, bueno, ¿cuál es esta nueva dirección que van a emprender? Mira, nosotros pensábamos poner como, digamos, acompañar, como ese principal, la idea que teníamos era desarrollar talleres de arte y hoy estamos pensando en hacer nodos productivos en distintos ejes. Por lo tanto, completar nuestra sala de ensayo para que las bandas de la ciudad de Tandil puedan venir a ensayar ahí. Sí, estamos organizando un nodo productivo de alimentos para que, digamos, los que estén habilitados a poder hacer comidas puedan salir a venderlas por la ciudad de Tandil. Y estamos pensando en hacer una pequeña sala de teatro, un teatrillo, digamos, para cuando se pueda levantar la pandemia. Ahora, Corina, ¿cómo, en el mientras tanto, cómo se sustenta, bueno, el gasto que tiene un local? Alquiler, gas, luz... Se sustenta en este caso y por eso también apelamos a las políticas públicas porque se sustenta en términos particulares. Nosotros hay dos o tres personas del Centro Cultural que estamos pagando el alquiler, que estamos pagando la luz, pagando el gas, pero lo hacemos a nivel personal para no tener que cerrar las puertas. Y así como estamos nosotros, están todos los otros espacios. Por lo tanto, es importante consolidar políticas que sustenten, primero, que visibilicen que hay espacios donde estos espacios generan trabajo para muchos, para todo un colectivo en la ciudad de Tandil que tiene que ver con la cultura. Y por otro lado, bueno, saber que tenemos que arrancar desde un lugar superior porque hemos quedado muy mal. La verdad, lo estamos bancando, entre comillas, entre nosotros. Bien. Corina, ¿estás al tanto que también el Frente de Todos, las concejalas han presentado algún tipo de proyecto, ¿no? Para generar algún fondo económico, financiero, básicamente, como para sustentar algunos espacios. ¿Tenés alguna notificación de esto? ¿Avanzó? Sí, sí, estoy al tanto. Y de todos los encuentros que, si bien nosotros no participamos como espacio, ahora estamos tratando de los espacios de, bueno, de pensar algunas cosas. Pero sí sé que distintos, digamos, nucleamientos de artistas están presentando propuestas. Bueno, la verdad que esto ya tendría que haber estado y tendríamos que habernos sentido un poco más protegidos. Pero bueno, no está y por eso me parece que va creciendo la conciencia de que es necesario trabajar y sostener políticas públicas desde los culturales, mucho más, digamos, consolidadas, ¿no?, de las que hay. Perdón, por último, ¿hay alguna presentación especial que va a ser el espacio al que perteneces, bueno, al Ejecutivo, al Legislativo? Sí, estamos charlando con otros espacios, pero bueno, todavía no tenemos como nada definido. Pero sí estamos charlando con otros espacios, porque la verdad que es una preocupación muy grande y tenemos que ver cómo vamos a salir paulatinamente de esta cuarentena. Sin duda. Y por otro lado, como yo siempre digo ya desde hace años, viste, se confunde mucho lo que es la agenda cultural con las políticas o la producción cultural. Y cuando vos tenés agenda y te pasa una cosa como esta, se terminó la agenda y se terminó todo. Porque evidentemente todo el sector cultural quedó en Pampa y la Vía. Por lo tanto, es necesario trabajar a futuro con, bueno, no solamente con los responsables a nivel cultural de la ciudad de Tandil, sino también generar cosas en provincia y en nación, porque este sostenimiento tiene que ser toda una línea del Estado. La cultura es un derecho, un derecho de la humanidad, y como derecho el Estado tiene que poder observarla y poder generar políticas hacia eso. Corina, te agradecemos mucho, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, como siempre, brindarte este espacio para que, bueno, en cualquier momento, si hay novedades, puedas contarnos aquí cómo va el desarrollo y el, bueno, la salida, sobre todo para situaciones como ustedes que realmente no la están pasando bien. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a, lo importante me parece que es que estamos codo a codo por la pandemia, pero estamos comenzando a admirarnos codo a codo todos los artistas, los que trabajamos para, en distintos espacios, y eso está bueno porque en algún punto nos va a fortalecer. Ahí está. Corina, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con la radio y con el canal de Leco, muy amable. Bueno, adiós, gracias a ustedes. Y un beso. Gracias. Estuvimos conversando con Corina Alexander, bueno, contándonos acerca de este espacio cultural y de arte que, como muchos otros lugares que van a tardar en reabrir, bueno, la preocupación se duda. Sí, tuvo que suspender directamente la agenda pedagógica, que es basta y que trabaja mucha gente también en relación a esta propuesta. Gracias. Gracias.